¿Qué habrá detrás de esa línea limítrofe que veo del mar? ¿Habrán delfines? Oye, ese tío. ¿Se va a tirar? ¿Se va a tirar? No, que se va a tirar y hablar. ¿Se va a tirar? ¡Oye, tío! ¡Tío! ¡Oh, no te tires! ¡Sabe! ¡Compadre! ¡Oye, compadrito! No te vayas a tirar, pues, compadre. Al menos no en mi guardia. Hermano, tranquilo. No te tires. ¡No! ¿Así que le estás viendo con tu flaquita a Europa para casarte y le encontraste haciendo chuculún con tu brother? Eso sí está bien heavy, compadre, ¿ah? Pero tampoco era para darte vuelta, pues, ¿no? Cristán, ¿no tienes que irte? No sé, compadrito, pero si me voy, de repente se te ocurre hacer otra mongada y... Con los chequeados que me tienen aquí, lo dudo. Eh, no te juegues con esa vaina. Carlos Andrés... ¿De Lavalle Orbegoso? ¿Y tú eres algo de los Lavalle? ¿Que tenían una librería y compras lapicero de chivolo ahí? Era de mi padre. Pero después lo vendió para dedicarse al negocio del carbón y el petróleo. ¿Petróleo y carbón? ¿Y por qué te querías dar vuelta? Si tienes harto billete. A veces el billete no importa si no eres feliz. Ya no terminas con filosofía, compadrito. Con el dinero puedes comprar todo lo que te hace feliz. Una flaquita, una trampa nueva. ¿Cuánto quisiera yo tener tu billete? Las flacas te dan bola cuando eres de la Jai. Sin embargo, cuando eres un guachimán como yo, nadie te mira, compadre. ¿Estás seguro, Cristán, que tú eres más feliz que yo? Mi dinero con la justa me alcanza para comprarme una torreja. Cuando me hago pasar por alguien de la Jai, las flaquitas se enteran y me sacan un cuchillo, una chaira y me quieren cortar la cabeza y degollarme. En cambio, tú tienes todo el dinero del mundo. Pero eso no sirve de nada, Cristán. ¿Sabes algo? Hoy es mi cumpleaños. Y nadie se acuerda de mí. Ni siquiera de mis viejos. Así que ya te soltaron. ¿Y para qué me llamaste? Para agradecerte. Así nomás nadie se interesa por un extraño, ¿no? Compadre, yo solamente estaba haciendo mi chamba. Además, si no te salvaba, me cayó un café recontra cargado. ¿Cómo me gustaría tener tu buen humor? ¿Y a mí cómo me gustaría tener un poco más de... Sí. Mi plata. Lo sé. Para pagar la deuda del carro que chocaste. No. Sí. No. Sí. No. Sí. ¿En serio, compadrito? Oye, ya te pasaste, compadre. Te prometo que a mi calato le voy a poner tu nombre. Aunque ya le prometí al Arnold, pero... El segundo sí le pongo. Mañana me voy a Alemania. Ya no regreso más al Perú. Así que estaba pensando en darte mis tarjetas de clubes y mi DNI. Todo lo que sea necesario para que te hagas pasar por mí. Y acuñado, tampoco me estés vacilando, ¿ah? Ya no tendrás que usar un nombre falso ni dártelas de ficho. A partir de ahora serás yo. Ah, no te preocupes por mi familia, porque odian el Perú. Viven en Europa. Nada. Sí. Nada. Sí. Nada. Sí, cuñado. Bueno, ¿y qué dices? ¿Aceptas ser Carlos Andrés de la Valle y Orbeoso? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahí tienes. Tarjeta de golf, squash, polo. Mi brevete y mi pasaporte. Tengo nacionalidad italiana, así que no los necesito. Uy, compadre. Nombre y apellido, pero... Cero balas. Como el 90% de la gente pituca en Lima. Ya puesta su plata en el hipódromo o en el casino. Oye, y si... No, 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 Tristán. Perdóname, pero ya con prestarte el carro fue suficiente. Ni un sol más, compadrito. Yo voy a ser Carlos Andrés de la Valle y Orbeoso. El millonario más high de Lima, pe. ¿Estás seguro, no? Ojo que cuando empieces, no vas a poder parar. No, yo estoy tan calvo, Bergalay. El Dai Yenke de los guachis. El Big Boss. El papi chulo de la seguridad ciudadana. Bueno, tengo que hacer varias cosas antes de irme. Así que, suerte, pues, Big Boss. La vas a necesitar. A partir de ahora ser uno de ellos. Voy a ser el rey.